Un caso de una paciente mujer de 66 años que presenta dolor al pisar en la región del talón izquierdo con leve hipoestesia o disminución de la sensibilidad a la porción lateral del pie. Esta paciente tiene unos 3 años de evolución con esta sintomatología, sobre todo en la región proximal del pie. Y esta diagnosticado con un funcista implantar que no ha respondido al tratamiento. Dentro de su antecedente patológico tenemos que es ligeramente obesa, presenta enfermedad inflamatoria y sistémica de una anti-traumatoria y hipertensa. Tiene antecedentes quirúrgicos de cirugía de catarata, muñeca derecha con síndrome tónico del pie que fue operada. Y como tratamiento tiene, está tomando anti-hipertensivo, corticoides, anti-inflamatorios no esteroideos y medicamentos para su enfermedad inflamatoria. No tiene alteraciones en el laboratorio. Solicita un estudio radiológico en primera instancia. Creo que todos coincidimos con esta situación. La imagen radiológica, siguiendo la semiología, no tenemos alteraciones en la alineación. El hueso no presenta alteraciones en la trabeculación. Y podemos evidenciar un espolón calcaño posterior inferior de pequeña magnitud sin aumento de densidad de parte blanda y los espacios articulares conservados. La primera pregunta es saber si uno solicitaría otro estudio para confirmar la posibilidad de la hipótesis diagnóstica de una facility planta. Y, lógicamente, la ecografía sería el primero de los estudios solicitados. Se solicitó una resonancia magnética. El objetivo era ver si no había alguna otra lesión que se asociara a esa facitis planta. Y en este corte coronal, en secuencia T2 de saturación grasa, comenzamos a ver. De anterior a posterior. De anterior a posterior. Esta es una secuencia T2 convencional. Cortes anteriores. Se pasan por el tobillo. Y van hacia la región posterior del pie. Nuevamente, vamos de posterior a anterior. De saturación grasa T2 en sagital. Y van hacia la región. Se pasan por el tobillo. Vamos a imaginar una secuencia T1. Con algunos cortes. ¿Qué diagnósticos presuntivos podríamos obtener de las imágenes no observadas? Falsitis plantar, entesofito calcáneo, síndrome del túnel tarsiano, síndrome de Baxter o desgarro plantar. Síndrome de Baxter, el diagnóstico fue hecho en la residencia magnética y se caracteriza por ser pacientes que habitualmente pueden tener una aumentada actividad y pueden llevar a una hipertrofia del músculo adductor del quinto dedo que puede producir a veces atrapamiento o en su defecto en pacientes que no hacen hiperactividad y hacen a través del atrapamiento del nervio de la primer rama que es la mía de Baxter del nervio plantar lateral. Habitualmente puede ser el atrapamiento también por un osteofito o presentar como lesiones asociadas la presencia de gangliones o lesiones intrínsecas al nervio como son neurinomas. Los hallazgos de la residencia magnética son importantes de evaluar ya que pasan por dos estadios uno que sería el erema miofibrilar y posteriormente la atrofia del músculo adductor del quinto dedo. A veces es indistinguible la facita plantar y cuando tienes polón puedes estar asociada a esta lesión. Representa el 20% de los casos del dolor persistente del retropie y sobre todo con parestesia asociada. El diagnóstico se hace mediante hallazgos clínicos y a veces con hormigueo medial que presenta el paciente con la aparición del dolor o la palpación en el recorrido del nervio como dijimos recién sobre todo en la primera ramificación que da el nervio Baxter. En los cortes sagitales es muy importante a veces mantener o ver el grado de atrofia muscular como estamos viendo en este momento, vemos la atrofia muscular y esa atrofia muscular en el adductor del quinto dedo se ve perfectamente en el corte tanto axial, sagital y mucho mejor en el corte coronal. La secuencia por utilizar habitualmente son secuencias saturación gasa T2 para ver el proceso inflamatorio primeramente y posteriormente los cambios atróficos. Muchas gracias por la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.